¡Buenos días! ¿Cómo están mis amores hermosos y preciosos? Es día lunes, comienzo de semana y están cocinando chilaquiles Bueno, van a ser chilaquiles Me estoy tomando un cafecito, disfrutando de la vista y parece ser que al rato nos vamos a ir a aventurar Creo que no vamos a ir a Acapulco porque el tiempo está muy feo allá Sí les comenté, hasta se me fue la onda Pero, sí, ay, amigas, no quiero que pasen los días tan rápido Aunque, sí, mis perritos, ya saben, pero no quiero Estoy tan, tan a gusto aquí con los niños Están tan bonitos Y le digo a mi esposo que ya me dieron ganas de tener un bebé nada más de ver a Mateo Es hermoso ¡Bebé! ¡Buenos días! ¿Cómo está, mi amor? ¡Buenos días! Y vean Vean las montañas ahí con las nubes casi tapándolas Y el ruido de los gallitos ¡Esto es lo máximo! Miren, amigas, ya los chilaquiles Los frijolitos Y los pancakes ¡Buenos días! Hey, do you remember Twenty-something years ago Those cold nights in December Amigas, lindas, estamos aquí todavía en la casa de mi hermana Pero se está arreglando ya para irnos de patas de perro Estamos, hemos estado aquí encerraditos en la casa Pero disfrutando como quiera los chilaquiles quedaron Nunca había probado unos chilaquiles tan deliciosos No comí mucho porque, ay, pues me he resentido de la pancita Pero sí, vamos a ver al rato qué hacemos Y yo me las llevo conmigo Amigas, vinimos otra vez a verlo de novia Pero esta vez vamos a bajar Dicen que sí nos vamos a tardar un tiempecito Pero tenemos muchas ganas Que vean el paisaje Y como pueden darse cuenta Todos están de aquel lado Y no sé si debería de llevarme mi abrigo Porque aquí hace fríecito En dónde pueden encontrar chicharrones tan frescos como aquí Están súper, súper ricos Y mi hermana y yo pedimos unos para las dos Ahora sí, ya vamos a empezar a bajar Y vamos a ver si todo sale bien Porque sí está medio... Bueno, ahorita todavía no Pero veo muchas piedras allá adelante Ok, voy a quemar la caloría de los chicharrones Que me comí ahorita cuando veníamos para acá Estaban bien buenos y quiero mal Ok, miren, les muestro el camino Vean cómo ya traemos los tenis Todos mugrosos, todo mundo Hoy no les dijimos hola por aquí Hola, hola, hola ¿Cómo están a todos? Bueno, luego les comentamos lo que tienes planeado hacer Claro, claro, gracias Vean qué bonito Es algo muy bonito que tiene planeado, amigas Marc se fue hasta allá y me está llamando pero ni lo escuchaba Vamos a ver Vamos a ver Oh my goodness, aquí se ve mucho más hermoso Vean lo bonito de nuestro México Oh my God Hola, 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 hola Vamos a ver 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 de noche ¿Tú de qué la quieres, Vale? No ¿No quieres una? ¿Estás seguro? No ¿Quieres una, Val? ¿Quieres una? ¿Sabes que ayer fue ¿Y Valentina? ¿Por su mamá? ¿No? ¿Por ahí la mitad como no está? ¿Por qué me preocupé? ¿Estás viendo? ¿Cómo? ¿Allá en el espejo? No, cuando estabas bailando ¿Qué estás haciendo así? ¿Qué estás haciendo así?